Hola almas, hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot hoy. Tengo tu horóscopo, Virgo, voy a sacar el mensaje del universo para hoy. Vamos a ver. Guía espiritual. Abro mi corazón y mi mente para conectar con mis guías espirituales de luz que me muestran a través de la intuición el camino correcto y me llenan de luz. Y amor, estás abriendo tu tercer ojo, Virgo. Hay una conexión muy fuerte con tus guías, muy conectado, conectada con la energía del universo y la fuente. Vamos a ver. Lamento, tierra. ¿Vibras para esta semana, Virgo? ¿Cómo está tu energía? La energía del mago, la existencia, el estrés. Un momento, un momento. Aventura. Están súper abajo. Tremenda energía, Virgo. La existencia nos habla de que contás con todo lo que se necesita, dispones de todo lo que se requiere para poder manifestar lo que estás decretando. Estás muy conectado, como dije antes, con el universo. Quizás te convendría bajar un poco la energía de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero, bueno, es la energía de este mes para vos, Virgo. Lo he visto en otras lecturas tuyas. Momento a momento estás viviendo tu vida, día tras día. Y, bueno, a veces son cosas que, bueno, hay que hacerlas así, paso a paso. Y la aventura habla de que más allá de cualquier situación que estás viviendo, podés bajar por momentos un cambio y, no sé, distraerte y relajar un poco esa mente objetiva que tenés. Virgo, vamos a ver ahora las energías de tu persona especial. Quédate si querés tener más data, Virgo. Si nunca viste mis videos, te doy la bienvenida. Vamos a ver ahora los signos fuertemente involucrados en esta lectura. En tu lectura, Virgo. Signo de Scorpio. Sagitario. Acuario. Pisces. Cáncer. Cáncer. Una más. Y Libra. Signos fuertemente involucrados. Sol, luna, ascendente, Venus, tuyo, de tu persona especial. Vamos a ver ahora y preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Energías de esta semana para vos. ¿Qué siente, qué siente, qué piensa, qué hará. Sacamos tres más. Conectá con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Virginiano, virginiano, virginiana. Y vamos sacando unas cartitas, por favor. Acá sale tu carta de tarot en el centro de lectura, Virgo, en la ermitaña. Luego saco mensajes, ángeles del amor y oráculo, palabras del corazón. ¿Qué vean esta lectura para vos, Virgo? Son dos sentimientos y pensamientos muy cruzados. Se ve que esta persona tiene emociones muy fuertes hacia vos. Y, bueno, sos su reina en sentimental, emocional, física, pasional, mental. En todos sentidos, ¿sí? En este momento esa persona está teniendo un cambio de pensamiento muy fuerte sobre una situación que han vivido. Es como un antes y un después, un corte, eso adecuado a tu situación actual. No sé, si es alguien que estás conociendo, esta persona de repente cambió drásticamente la manera de pensar de vos. No sé, no sé, capaz que antes te veía como alguien más y ahora se involucró sentimentalmente. Yo tiro opciones y, bueno, cada uno sabrá. Si eres una expareja que hace mucho tiempo que no estás viendo, probablemente esta persona se dio cuenta de la falta que le haces y lo errado o errada que estuvo en la situación que hayan vivido. No sé, y tiene un pensamiento diferente. Bueno, acá es abrir la mente y ver con otra luz la realidad. En lo que hará, probablemente esta persona por el momento se mantenga sola en el pensamiento, ¿sí? No sé, no hay mucha acción acá, solo que mentalmente en sus pensamientos quiere otra oportunidad. Esta persona, bueno, esta rebalsa de sentimientos y emociones por vos, ¿sí? Tremenda esta lectura, Virgo. Vamos a sacar, Catita ahora, Los Ángeles del Romance. Muy pronto. Decida exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. Tremendo. Vamos acá. Vamos ahora con mensaje, oráculo, palabras del corazón. ¿Qué te diría tu persona especial a través del oráculo? Hay que empezar de cero. Bueno, eso resalve en la lectura. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Te miro por todas las redes. Quisiera decirte lo que siento. Pienso si me darás otra oportunidad. Sueño con un futuro juntos. Prefiero la distancia en este momento. Quisiera que me creas, digo, la verdad. Virgo, esta es tu conexión, tu lectura, tu horóscopo de esta semana. Déjame en los comentarios qué opinas. Me encanta leerlos. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora. Activá la campanita de notificaciones. Dame tu apoyo con ese like. Seguime en mis redes sociales. Instagram, supernovio, un bajo, tarot. Y en mi fanpage de Facebook. Los espero. Subo Reels a diario y Shorts por YouTube. Me encanta lo que hago, lo amo. Buscá tu guía espiritual, Virgo. Es el momento en que lo hagas. Te decidas. Te mando un beso enorme. Subo estos videos todas las semanas. Así que no te los pierdas. Nos vemos prontito.